Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el Ticket de Ensueño UR Brillante Y hoy les voy a dar mis recomendaciones para que puedan cambiar este nuevo Ticket Brillante Tomando en cuenta también eso, que ahora es brillante a diferencia de otros Y déjenme quitar esta cosa de las cartas rápidamente Lo primero es dar las recomendaciones genéricas para todo y luego voy a dar mis mejores cartas Las que considero que tienen que sacar antes que nada Pero bueno, primero vamonos a lo que es la tienda Les recomiendo mucho que primero elijan antes de ir a cambiarlo Y para elegir recomiendo que estén dentro de la tienda, dentro de lo que son las cajas o estructuras Dependiendo de que es lo que quieran Entonces, primera recomendación es Este Ticket de Ensueño va a durar durante todo un año Así que si no tienes un objetivo en específico No lo cambies todavía O sea, si no estás 100% seguro de que Ok, estoy entre estas dos cartas pero no estoy muy seguro Espérate un poco, al cabo que luego te dan más tickets Entonces ya cuando, si estás entre dos cartas Tienes los Ticket de Ensueño Va, agarro esas dos cartas y listo Y también digo eso porque a veces sale un deck muy bueno Que necesite de alguna carta un poco vieja Ejemplo, si todavía no hubiera salido Art of Assault Y muchos quisieran armarse el deck de Black Wings Y digamos que en febrero saliera esta caja Muchos cambiarían este Ticket nuevo En la antigua caja de los Black Wings En Black Storm Rising Entonces, ahí es una muy buena razón Para guardarse el Ticket Y esperar saber si sale algo que realmente te guste Que realmente para ti valga la pena Luego, segunda recomendación Gasten el Ticket en cajas grandes Eso quiere decir las que están del lado izquierdo Las que están del lado derecho son las mini cajas Entonces mejor gastenlas las que están de este lado ¿Por qué? Porque es más difícil conseguir una carta UR de caja grande A comparación de una caja pequeña Que básicamente tiene las mismas probabilidades de salir una UR que una SR Además que son muchos menos sobres Obviamente, este pequeño detalle podría cambiar Dependiendo de las siguientes recomendaciones La siguiente es Le recomiendo más agarrar cartas Staples Eso quiere decir cartas genéricas Que puedan usar en cualquier deck ¿Por qué? Porque si lo usas en un deck muy específico Ejemplo, si lo usas para sacar un Ciber Dragón Pues luego ese deck ya no es tan poderoso Y ya no te sirve la carta Básicamente desperdiciaste el Ticket Mientras que si sacas, no sé Un Ciclón de la Galaxia O una carta destructiva Ya con eso ya sabes de que Ok, bueno, ya mi deck ya no sirve Pero esta carta que saqué con el Ticket Si me va a servir para unos futuros decks Y otra recomendación en cuanto a esta misma recomendación Es nada más saca dos copias de cada carta Staples Porque muchas veces no se usan a tres Siempre nada más se usan a dos Excepto algunas cartitas Pero bueno, después voy a mencionar cuáles son dichas cartas Que si se pueden sacar a tres Y que si son muy rentables Y bueno, obviamente dices Ok, pero que tal si si quiero sacar una carta De algún deck en específico Aquí si yo te recomendaría Que nada más sea una carta Para completar un deck Eso quiere decir Ejemplo, te estás armando No sé, los Black Wings Te recomiendo primero abrir la caja Para sacar todas las copias De todas las demás cartas Y a lo último La última carta que te haga falta Ya dices Ok, ya no quiero volver a abrir la caja Ya no quiero ahorrar unas cuantas gemitas Ya no quiero sacar el tercer Saimun O el tercer Bora En la anterior caja Ya nada más gasto mi ticket En una copia de esos Y listo Me olvido de abrir la caja otra vez Y lo digo hasta lo último Porque si lo gastas al principio Para armar tu deck Puede ser que tengas La buena suerte De que te salga la carta rápidamente En tu siguiente apertura Y sea como que Ups Ya completé este trío de cartas Y las demás cartas no las saqué Ni modo Y bueno Ahora sí Pasando a la última recomendación Antes de irnos a las cartas Es Chequen mucho la antigüedad A veces Entre más antiguo Significa que tienen Más cartas Pues malas En total Por ejemplo The Ultimate Rising Si nos vamos a esta caja Aquí básicamente Incluso Una de las ACRs Es un monstruo Vanilla De Mi 7 de ataque No es Para nada buena Entonces Es mucho mejor Gastarte un ticket Por una carta Que te valga la pena Como por ejemplo Una esfera curivo Ya que No vas a abrir la caja Y también Otro detalle Es la utilidad De la caja Ejemplo Si la caja tiene Varias cartas Staples Tú dices Oye pues mejor Me abro la caja Ejemplo Antiguamente Se abría mucho Esta caja Debido a que tenía De que Sangan Tenía el ciclón De la galaxia Y tenía La fuerza espejogante De hecho Incluso ahorita Puede ser una muy buena caja Entonces Si tú tienes pensado De que Ok Quiero una fuerza espejogante Pero oye También quiero un Sangan Pues en lugar de gastarme Dos tickets de ensueño En dos cartas Y que tal vez Quiera más copias De las cartas Mejor Sabes que Voy a abrir Esta caja Y así Puede ser que salgan Rápido las cartas E incluso Puedo llevarme Algunas otras cartitas Como ciclón de la galaxia O si quiero armarme Alguna otro deck También me lo puedo armar Y Una última Recomendación Es cuanto A la selection box Obviamente Esto depende mucho Si todavía está en la selection box En cuanto estés viendo este video Casi siempre que sale un ticket de ensueño Siempre está en la selection box Y por eso es que lo menciono Si vas a abrir Una selection box Ya sea volumen 3 Volumen 2 Volumen 1 Mini Lo que sea Y también Recuerden que también están Las ventas de Cartas Por dinero real Ciclón de la galaxia Canadia Y esfera curivo Pero nada Puede ser una sola vez Primero agarren Todo lo que vayan a agarrar Aquí Ahí puede ser que les salgan Varias cartas Y ya con eso Ahora si Definen que cartas Quieren agarrar Con el ticket de ensueño Y listo Ahora si Ya que estamos Las recomendaciones genéricas Nos vamos a cambiar Nuestro ticket Aquí está el ticket Nada más hay que agarrarlo Ticket Ur brillante Vámonos a canjearlo Así Y nos vamos Hasta abajo Aquí está Ticket Ur brillante Ahora una cosita Que les mencioné La otra vez Es que ahora Que es brillante Podrían usarlo Para algún Deck meta Que use Opulencia De Kyvacore La cual te permite Robar una carta Brillante Ejemplo de esto Los señores oscuros Señores oscuros Tienen esta carta Que generalmente La buscan En brillante Precisamente Para robarlo Con opulencia Ya que los señores oscuros Siempre están pagando Puntos de vida Entonces les conviene De que pagar Robas esta carta Asegurada Y listo Y también Iba a mencionar Con respecto A farmeos Pero la verdad Creo que vamos a esperarnos Para eso Para cuando salga El ticket Ur prismático Porque la verdad Brillante No conviene tanto En Amazon 100 puntos extra Y bueno Ahora si Vámonos por Nuestras recomendaciones Número 1 Como dije En las recomendaciones Genéricas Primero váyanse Por cartas Staples Por lo tanto Cartas de magia Trampa Son lo mejorcito Vamos a empezar Por cartas de magia Voy a poner Por fecha de salida Fecha de publicación Porque significa Que son las cartas Más viejas Primero O si tienen Las flechas Abajo Las cartas Más nuevas Primero Recomendaciones Recomendaciones Número 1 De la carta De magia Yo creo que aquí Me iría principalmente Por el ciclón Del cosmos Y de hecho El ciclón Del cosmos Es de las pocas Cartas Que puedes llevar A 3 ¿Por qué? Porque pagas 1000 puntos de vida Y varias habilidades Te piden De que tengas 1000 puntos de vida Menos Para activarlas Para un robar sentido O alguna otra cosa Entonces Es muy buena Carta Destierra La carta De magia Trampa Te deshaces de ella Y como muchas cartas De magia Trampa Ahora ya dicen De que cuando es destruida Activa algo Pues va Esta anula Todo eso Entonces por muchas cosas Es que es muy buena Esta carta Por eso es que está Número 1 Por eso es que también Konami La vende A precio Y de ahí puede sacar Una sola copia Y también Está reimpresa En una selection box Creo que es la mini Volumen 1 Entonces de ahí Puede sacar también Más copias Y ya en caso Que no te hayan salido Todas las copias Mínimo tener Dos de estas Es lo más Recomendable De hecho se me hace Que voy a agarrar Precisamente Esta carta Ahora con este ticket Ya que Si me gustaría Tenerla en brillante Luego La siguiente carta Que recomiendo Yo creo que sería El ciclón de la galaxia Como mencioné antes Esta viene en una caja Con varias cartas Muy buenas Por lo tanto Si quieren abrir la caja Les recomendaría más eso Pero si no Aquí está Una muy buena carta Que tiene un doble uso Puedes destruir una carta Boca abajo Colocada Y una vez que está En el cementerio En el siguiente turno Puedes desterrarla Para destruir una carta Boca arriba Generalmente se usan En el deck de los mecos Porque ahí tú tienes Cartas boca arriba Que puedes destruir Para ti mismo Y activar sus efectos Luego Otra carta muy buena Que ahora están poniendo Es el rayo nocturno Es el rayo nocturno Igual Vienen una selection box Y ya está en una caja Pues más o menos Digo Es más reciente Entonces por eso Es que digo Más o menos Y lo que hace es Destruir una carta Colocada Y no pueden activar De hecha carta Entonces Eso es lo que lo hace Decente la carta Luego yo creo que Me pasaría A leerarlo Del abismo Esta la menciono Más Por el hecho De que actualmente Se usa en algunos decks Generalmente en decks Que si tengas que pagar Pagas 1500 puntos de vida Y te puedes deshacer De una carta del oponente Obviamente El oponente Elige cual carta Pero tiene que ser Con el atributo Y tipo de monstruo Que tú hayas decidido Entonces muchas veces Es útil Y luego También tenemos Cartas de Las estructuras De hecho Antes se recomendaba Muchísimo El cofre de oro Sellado Ya que puedes Estarrar una carta Y luego Añadirla a tu mano Bueno esta se usa muchísimo Para decks de destierros También Porque a diferencia De otras cartas Esta la destierra Boca arriba Por lo tanto Pueden activar efectos Si es que tienen efectos De desterrarse boca arriba Y ya con eso Te ahorras un poco de dinero Pero ahora Esta carta ya está En la selection box Volumen 3 Por lo tanto Es posible Que en un futuro Venga en una caja Común y corriente Posiblemente en este año Por eso es que Ahorita ya no estoy Como que tan seguro Así que iba a recomendarles Esta carta Para sacarlo Lo bueno Es que es una carta Brillante Por lo tanto Ese ya es un valor Agregado que tienes Que aunque salga en caja De todas maneras Es como que bueno Por lo menos Ya la tengo brillante A diferencia de Las cartas que puedo sacar En la caja Y luego nos vamos A las cartas Que son Más bien Como de decks específicos Como por ejemplo Esta que también es De estructura Y es para rituales Es para rituales Y rituales Siempre y cuando tengas Un monstruo común Y corriente O sea un monstruo Vanila Dentro de tu deck Si tienes pensado Algún deck así Pues está perfecta Esta carta Y luego también tenemos Black Weirwin Remolino oscuro Para los alas negras También tenemos Llamada adivinadora Para las fortune ladies Y también tenemos La primera carta Que mencioné Destierro de los señores oscuros De hecho tal vez Creo que esta es La que más recomiendo Por el brillo Tal vez sea la que Más jugo le saque A este brillito Y bueno Ahora si nos vamos A las recomendaciones De cartas de trampa Aquí antes recomendaba Como número uno A la canadia Pero actualmente Estoy usando un poco más Los agujeros de trampa Exclusa Así que Yo creo que las pondré A las dos como número uno Pero creo que más El agujero de trampa Exclusa Por el hecho de que La caja en la que viene Está más o menos Vienen varias cartas Que te ayudan A hacer fusiones Vienen algunas cartas De farmeos también Entonces Si consideras todo eso Diría bueno Está bien Mejor ábrete la caja De la exclusa Pero si no lo consideras Es como que Ok entonces sí Mejor agárrate esta Con ticket Y puedes abrir Esta caja si quieres Si es que quieres El deck de los enmascadados Ve a ver ambas cajas Ve a ver Qué es lo que más te gusta De las cajas Y ya con eso Ya abres dicha caja También le recuerdo Que la canadia Está a la venta Por parte de Konami Entonces puedes conseguir Una copia de la carta Junto con su tablero Y unos cuantos Sobres de la última caja A diferencia de la exclusa Que no hay forma De conseguirlo todavía Luego de eso Yo creo que Pondríamos La fuerza espejogante También una Muy buena carta Pero Como ya habíamos mencionado Antes Viene en una caja Que vale la pena abrir Entonces Si quieres abrir esa caja Pues ya tú lo vas a definir De que ok Quiero varias cartas De esa cajita Así que mejor la abro Y A partir de ahí Ya son varias cartas Que no son tan recomendables Pero de todas maneras Las voy a mencionar Primero está Soborno Oscuro Muy buena carta Para negar Cualquier carta De magia O trampa Del adversario Pero El adversario Roba una carta También tenemos Prisión dimensional Y Sakuretsu Armor Una carta destierra La otra destruye Siempre cuando Tu adversario Declare un ataque Y también tenemos Ruina generalizada Lo único es que Ruina generalizada Y Prisión dimensional Vienen en cajas pequeñas Por lo tanto Pues como dije No la he recomendado tanto Pero La armadura de la Securets Si viene en una caja grande Creo que es la misma Que los Black Wings Así que Pues vale Ahí dependerá Si ustedes quieren Black Wings Y si no los quieren Pues pueden agarrar Esta cartita Yo la tengo en brillante Y la uso para mis decks De autoduelos Y luego ya tenemos Las cartas que son Para decks Yo creo que las mejores serían La navegación del mago Ya que a muchos les gusta Por eso ya pueden sacarlo Nada más recuerden Es una caja pequeña Por lo tanto No es tan recomendable Y la dimensión Metaphys También Un buen deck De destierros Y listo Creo que esas son Las únicas cartas Que recomendaría Digo También está Ira Divina Y Muro de Espejo Pero igual Están en una Selection Box Ambas cartas Recomendaría más Abrir la Selection Box Ver que le sale Y pues bueno La verdad es que ya ahorita Casi ni se usa Ninguna de las dos Ahora si nos vamos A lo que son Los monstruos Vamos a poner Monstruos Y Extra Deck Vamos a generalizarlos Ambos Aquí En primer lugar Me iría Hasta abajo Y me iría Por una esfera Kuribo Muy muy buena carta Y está en una caja Que casi nadie Agarra ya Más que para El pasaje Segundo de los tesoros Que es para Farmeos Y el Kuribo Digo algunas veces Se busca el pájaro Sónico Pero es muy raro Hoy en día Ya casi ni se usa Tampoco para De los rituales Entonces Entonces por eso Es que es muy buena La esfera Kuribo Por eso es que también Konami ya la reimprimió A la venta La puedes conseguir Pagando un poco Ya tienes una copia Te deshaces de una Y si quieres otra copia Puedes sacarlo Como dije Esta si es nada más A dos No siento que sea Tenecer a tres Algunas veces Se ha usado a tres Luego de eso Yo creo que ya Me iría hasta Vamos a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Podría mencionar Al Zangan Por el hecho De que es brillante Y te puede servir Para farmeos De hecho A mí me encanta Que tenga ya Uno brillante Pero igual Lo mismo Tiene una caja Con varias cartas Que si valen la pena Entonces Segundo lugar Maga silenciosa Esta es De la única estructura Que es 100% de paga De hecho Yo agarré Mis tres copias Usando precisamente Tickets de ensueño No me imaginé Que nos fueran A dar un ticket De ensueño brillante Si no me hubiera esperado Pero bueno Ni modo Y también Otra cosa Por las que se pueden esperar Es que Como dijimos Ya está el cofre De oro sellado En la selection box José Manuel Jurado Gracias por suscribirte Bienvenidos a la fama Entonces Si ya está El cofre de oro sellado Es posible Que también Luego pongan A la maga silenciosa Y es posible Que luego salga En alguna caja Por lo tanto Yo les recomendaría Que si van a agarrar Esta carta Se esperen Hasta ver Que pasa Con el cofre De oro sellado Si ve Si ya está terminando El año Y ven que Aún no ponen El cofre de oro sellado Entonces Ahora si Ya pueden agarrar Esta cartita En modo brillante También recuerden Que si la quieren Prismática Tal vez el próximo año Nos den el ticket Prismático Ur Luego de eso Ups Luego de eso Podrían agarrar También cartas De estructuras Pero ahí ya Dependerá De cada quien Yo sé que varios Van a ir por Ora Por ejemplo Pero igual Por ejemplo Recomendaría Bricker Pero viene en la misma Caja que Bora Entonces si quieren Si quieren esto Pues mejor Váyanse a abrir La cajita Para poder Armar el deck De los Blackwings Completamente Entonces la que Realmente Pongo en el Número 3 Sería Ay donde están Aquí está Black Rose Dragon Y también El Vermilion Ambas cartas Son muy buenas Ambas cartas Vienen en la misma Cajita Por lo tanto Igual Si quieren Ambas cartas Es como que Ok mejor Me abro la caja Y a ver Si me sale Alguna de ellas Dos Y luego ya La otra La saco Con el ticket Y listo Creo que son Los únicos La D.Va Es muy buena Para el futuro Pero igual Como estamos Mencionando futuro Mejor cambia El ticket En un futuro Ya que llega El futuro En el que D.Va Sea recomendable Entonces si Agarra con el ticket Una D.Va Y de las demás Ah se me estaba olvidando Dragon de chatarra Creo que este Estaría En cuarto lugar Justamente atrás De Black Rose Y Vermillion Muy buena Carta de Sincronía Genérica De 8 estrellas Lo demás Que podría recomendar Sería de Estructuras Pero bueno Como son varias Cartas que vienen En las estructuras Que muchas veces Vienen bien Juntas Pues serían varios Tickets que tendrías Que invertir Para no tener Que invertir Dinero real En esa estructura Y bueno Esas son todas Mis recomendaciones Para este Nuevo ticket De ensueño UR Brillante Ya luego les traigo Mis recomendaciones Para el ticket SR de ensueño Bueno pronto Eso sea todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Compartirlo Con sus amigos Para que sepan Muy bien En que invertir Este nuevo ticket Ahora si me despido Nos vemos en la próxima Bye 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 Adiós Adiós Gracias por ver el video.